¡Buenos días a todos! Bueno, hoy estamos aquí para celebrar la fiesta de Navidad. Yo he venido de trabajar, trabajó en una panadería y me han dicho ¡Ven, corre, corre, corre! Ven a contar lo que pasó en tu pueblo. Bueno, pues yo os lo voy a contar. Hace mucho tiempo, en un pueblecito, había un taller de carpintería. Allí vivía un hombre llamado José. Un día, durante su ausencia, todas las herramientas organizaron un ensamble. ¿Sabéis para qué? Para echar a la que más molestaba. Todas discutían y discutían para ver a quién iban a echar. Vamos a ver lo que pasa. ¡Buenos días a todos! A partir de este momento, deja usted de ser el presidente de las herramientas de esta carpintería. Tiene un carácter fuerte y violento. Se la pasa golpeando todo lo que pilla. Y nos levanta un dolor de cabeza. ¡Que ni con apiletar se nos pasa! ¡Expulsemosle, hombre! No me pueden hacer esto a mí. Es una injusticia. Además, usted me viene a hablar a mí de ruidos molestos. Cada vez que cierra una manera, muerde y nos hace rechinar a todos los dientes. Exijo que si me voy yo, se vaya también usted. Y de paso, que se vaya la hija, que parece una mosquita muerta con esa voz tan finita. Pero siempre anda teniendo asperezas y roces con todo el mundo. Siempre arañando al prójimo. Pero, ¿qué desconsiderados que sois? Yo que intento llevarme bien con todo el mundo, y ahora me dicen que mi carácter es áspero. Bueno, puede ser. En ocasiones tengo el carácter un poco áspero. Y algo difícil. Y si me tengo que ir, me iré. Pero si me voy yo, que se vaya también el metro. Sí, metro, que eres un maniático y andas midiendo a todo el mundo. Como si fueras el único perfecto aquí. Oye, oye, tranquilidad, ¿eh? A mí, que me dejen en paz. Tú, que te crees perfecto, siempre estás comparándonos a todos. Que si somos bajitos, que quedo ni flores, vaya flacucho. Vente, y ya está. Oye, que yo no me quiero ir. ¿Pero qué vais a hacer sin mí? Conmigo todo tiene su justa medida. A ver, pues bueno, si quieren que me vaya, me iré. Pero, que se vaya también... ¿Quién? El destornillador, que es un vueltero y no para de marearnos. Eso, eso, que se vaya el destornillador. Está todo el día dándome vueltas en la cabezota. Ya no puedo más. Vete ya, hombre, vete ya. ¿Quién? ¿Yo vueltero? Bueno, sí. Bueno, no. Bueno, a veces sí y a veces no. La verdad, que un poco vueltero sí que soy. Pero digo yo, que entonces mejor se vaya el tornillo, que da muchas más vueltas que yo. Que me vaya yo, que me vaya yo, que me vaya yo, sí, hombre. Si me marcho yo, que se marche también el clavo, sí, sí, es el más cabezón. Siempre se tiene que salir con la suya. Y además, tiene un carácter punzante el diente. No puede ser, tiene que haber una equivocación. Pero, ¿cómo me voy a ir yo? Yo pienso que si alguien debería de irse, que sea el cepillo. El cepillo, porque siempre está dando los cortes y rebajándonos hasta los suelos. Así, discutían y discutían todos. Pero no llegaron a ningún acuerdo y todos acabaron expulsados. De pronto, se hizo el silencio al ver entrar a José. José se acercó a su centro de trabajo, donde se puso el delantal. Cogió sus herramientas y una tabla y con la sierra mordaz se puso a cerrar. Cogió sus herramientas y una tabla y con la sierra mordaz se puso a cerrar. Cogió el martillo, los clavos y el tornillo y ensambló una preciosa cuna. Por fin, ya la terminé. A María la va a encantar. José, José, ¿dónde estás? ¡Qué preciosa cuna, José! El niño dormirá aquí como los ángeles. Mira María, ¿qué haría yo sin cada una de mis herramientas? Gracias al metro y el lápiz, la sierra me da las tablas a su medida justa. El martillo es fuerte y robusto. Las puntas y los clavos y los tornillos unen y dan rigidez. Con mi pequeño destornillador, por tanto, me ayuda. El cepillo es especial para afinar y la lija para limar las perezas. Ha quedado demostrado que todas tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con lo mejor de nuestras cualidades. Y eso es lo que nos hace valiosas. Al final, todas vieron que haciendo equipo se conseguiría ser, unir una gran cuna. Todas somos diferentes y necesarias para un grupo. Cuando buscamos los puntos fuertes de los demás y trabajamos en equipo, conseguimos los mejores logros humanos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!